Muchachos, ¿cómo están? Clase Express. Y es que en esta clase express vamos a hablar de una nueva función que ya tenemos en el Business Suite. Y acuérdense que yo les dije, cuando esto ya esté bien calibrado, cuando ya valga la pena usar el Business Suite, yo iba a venir a darle su clase express para que ustedes pudieran beneficiarse de todas las buenas funciones que ya tienen. Y es que cuando salió el Business Suite, Facebook lo hizo para que... Hay dos maneras en las que tú puedes hacer toda la parte de publicaciones, contestar comentarios y estar en interacción con las personas que te escriben, ya sean pocas o sean muchas, no importa. Tienes que contestar y estar en esa interacción que todos queremos. Pero, ¿qué sucedía? Pues resulta que el Business Suite, la verdad es que no estaba bien calibrado. Y ustedes saben que yo les venía y les decía, muchachos, todavía no está bien calibrado. A veces no salían todos los mensajes. De hecho, cuando tú querías poner tu cuenta de Facebook y tu cuenta de Instagram, a veces tenía muchas complicaciones uno entre otro. Y tú tienes dos maneras de hacerlo desde la página de Facebook. Una es el Creator Studio, que ustedes saben que son las tripas de Facebook para que puedas subir tus videos. También ya se pueden subir los Reels. Puedes hacer, si tú quieres colocar, por ejemplo, ah, pues quiero que salga mañana o pasado mañana. Y entonces te pones a subir una pila de videos para que todos salgan en la programación que tú quieras. Pero, ¿qué sucede con el Business Suite? El Business Suite realmente no estaba bien calibrado. Pero ahora sí, muchachos, les puedo decir que esto ya quedó. Estamos usándolo ya desde hace como 20 días que empezaron a llegar las notificaciones de que ya había muchas cosas que le habían compuesto. Y yo dije, a ver, vamos a ver si es cierto. No solamente lo he ocupado con mis cuentas, sino que también con las de mis clientes. Ahora todo lo estamos haciendo desde el Business Suite. Toda la parte de los communities lo trabajan desde ahí. Pues yo voy y los reviso y realmente sí, muchachos, ya está bien calibrado. Así que lo que yo te sugiero es que la descargues en tu teléfono. Aquí se los pongo. Esta es la de Business Suite, que parece como si fuera un pastelito ahí. Ahorita los saludo, muchachos. No crean que no los estoy viendo. Aquí, muchachos, es como si fuera un pastelito ese de Business Suite. Y cuando tú lo abres, seguramente te va a pedir que le pongas tu email y tu password con el que entras a Facebook. Así es como te lo va a pedir. Una vez que ya entras, vas a poder ver si tu cuenta de Instagram está ligada a tu cuenta de Facebook. Es muy importante que esté ahí. ¿Por qué? Porque te va a alimentar las dos redes sociales y eso es buenísimo. Aquí vas a ver cuántos seguidores vas teniendo. Pero deja tú de eso. Lo más importante es que ya está calibrada para poder tener esa interacción que en tanto queremos con nuestra gente, con la audiencia. Y aparte también ya te va a dejar colocar las publicaciones, programarlas. Y de verdad que sí, ya funciona, muchachos. Como les dije, tenemos 20 días ya. Mi equipo y también los communities de las celebridades con las que yo trabajo. Ya hemos estado trabajando con esta aplicación desde el teléfono, desde el iPad también. Y desde la computadora y en la computadora es una chulería. Te lo voy a enseñar para que tú lo veas y de verdad que te va a ahorrar. ¿Qué es lo que a ti te va a ahorrar? A ti te va a ahorrar el tener que estar en el teléfono todo el tiempo. Yo no sé ustedes, ya me lo dirán en los comentarios. Pero no soy mucho de estar en el teléfono. Yo me la paso aquí en las computadoras y me gusta tenerlo todo mucho más abierto. Ya voy para allá, ya saludo, ya saludo. Pero bueno, aquí te lo quiero enseñar cómo es que se ve en, bueno, en la computadora. Tú puedes descargarlo también. Entras a tu página de Facebook. Y del lado izquierdo, si ya estás en el Facebook 8, te va a salir, ¿ok? Y te va a salir de esta manera como el Business Suite. Ya te aparece tu Instagram. Y aquí vas a poder ver toda la parte de la interacción. Lo que has colocado, los posts, cómo es que le está yendo. Tienes también los horarios. Cómo le está yendo a los horarios a cada post, a cada story, a cada reel. Está súper, súper completo. Como se los dije, muchachos, hasta que tuviéramos de verdad que ya esto estuviera bien calibrado, yo podría venir a recomendarlo, pues sobre todo porque yo sé que tengo mucha gente que me sigue que no solamente son emprendedores, sino que también son community managers. Y eso también les ayuda porque cuando tienes tantas cuentas de clientes, pues te haces bolas entre que un mensaje, entre que, ay, tenía que programar tal story o tal reel. Y ahí la cosa se complica. Pero si tú quieres bajarlo en tu teléfono, está súper bien, ya te sirve. Puedes contestar los comentarios, puedes ver tus posts, puedes ver qué es lo que te están diciendo en tiempo real. Y eso es buenísimo. Ahora quiero pasarte un tip porque fue algo que nos pasó. Que de hecho Leslie me dijo, ay, es que no sé cómo hacerlo. Bueno, le enseñé cómo podía hacerlo. Y es que cuando te vas, o sea, cuando tú te vas a esta partecita, mire muchachos, cuando tú te vas a esta partecita del inbox, aquí te va a salir toda la gente, toda la gente que te ha escrito, ¿verdad? Pero le va a dar preferencia siempre al inbox de Instagram, ¿ok? Siempre le va a dar a esa, es la, así como lo tienen configurado. Y tú dirás, bueno, ¿y dónde están mis mensajes de Facebook? No te preocupes, vete hacia la parte de arriba donde están las paletitas, los controles, y le vas a dar click. En ese momento te va a pedir que lo puedas filtrar. Tú lo vas a filtrar aquí y le vas a dar en Messenger, porque el Messenger es el que corresponde, obviamente, a Facebook. Y ahí vas a empezar a ver toda la gente que te ha escrito por Facebook y seguramente están esperando una respuesta tuya. Como verás, nosotros tenemos bastante por ahí, que realmente a veces no nos damos abasto. Espero que nos tengan, nos tengan un poco de paciencia, pero intentamos de contestar lo más rápido que nosotros podamos. Normalmente, pues lo que nos mandan son dudas o a veces quieren algún tipo de asesoría conmigo. Ya sabes que si tú quieres una asesoría, es muy fácil. Simplemente tienes que mandar un email a asesoriasconjazz.com. Y mi Leslie es quien los atiende y les manda todo, ¿ok? Pero bueno, si tienen algún problema, porque casi siempre atendemos a la gente. Oye, tengo este problema, me salió esto, ¿qué hago con esto? Pero pues no nos damos mucho abasto, muchachos. Miren cómo está la bandeja de entrada. Realmente es una locura diaria, no para. Pero bueno, es algo que ustedes pueden ir viendo. Y como pueden ver, aquí también te lleva al Instagram directo, ¿verdad? Que si yo me voy al Instagram directo, aquí me sale toda la gente que nos escribe. Y cómo es que vamos hablando con ellos. Puedes poner etiquetas. Es una maravilla. La verdad es que ya lo calibraron súper bien el Business Suite. Totalmente recomendado. Les dejo esos tips para que ojalá que ustedes puedan, pues obviamente, usarlo. Y además de eso, hay una cosa muy buena, porque ya se pusieron las pilas en Facebook para todo lo que son las secuencias de respuestas que tú puedes colocar. Entonces, por ejemplo, nosotros casi siempre le ponemos que después de las 7 de la noche ya empieza y la gente que nos escribe le sale un mensajito que dice hola, en este momento no me encuentro conectada, pero en cuanto le da tu mensaje nos ponemos en contacto y tú lo puedes ir poniendo, puedes ir poniendo este tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque la verdad, muchachos, es que la gente espera que tú les contestes y por lo menos que les salga esa parte automática ahí. Así que aquí de verdad que puedes hacer un montón de cosas. De hecho, quiero decirte que si tú te vas a la parte de post, déjenme yo aquí ponerle, déjenme verle poner aquí, está una parte de planner, donde tú puedes empezar a colocar la programación de tus post. Entonces, también lo puedes hacer desde tu teléfono, lo puedes hacer desde el iPad o lo puedes hacer aquí desde la computadora. Ya te enseñé cómo hacerlo y la verdad es que es una chulería. Aquí ando, aquí ando, aquí ando, saludando, saludando, saludando. Déjenme saludar por acá. Hola, mi Rocío, ¿cómo estás? Paris, aquí ando, aquí ando, aquí ando, aquí ando. Dice, buenas tardes, quiero estar en la academia. Mi caro, lo único que tienen que hacer, quien quiere entrar a la academia de 9.99 por Facebook, simplemente se van a mi página de Facebook, me encuentran como Jazz Contla, y le dan en suscriptores, que ahí es donde es de, para que ustedes paguen los 9.99 y tienen acceso a más de 200 clases. Aparte que hago clases en vivo. Hoy hice una clase de TikTok y realmente se puso bueno porque TikTok acaba de sacar cosas nuevas. Así que en mi academia ahí está la clase. Carlos, ¿cómo estás, flaco? Aquí los estoy saludando, saludando, saludando. Hola, mi Rocío, ¿cómo estás? Desde Bolivia, ¿cómo estás, flaca? Aquí los estoy saludando. Y bueno, la verdad, muchachos, es que espero que puedan usar el Business Suite. Como les dije, sin duda es algo que va a funcionar. Recuerden y estén muy atentos porque mañana les voy a decir exactamente el día que vamos a tener el webinar gratuito, sí, completamente gratuito, para los que quieran hacer un curso digital. Entonces voy a dar un webinar gratuito con 7 pasos, muchachos, 7 pasos exactamente para tú tener un curso digital que sea exitoso. Si tú quieres estar en el webinar, puedes colocar la palabra infoproducto y te va a mandar la secuencia, muchachos, para que ustedes puedan estar en el grupo de Telegram. Y el 20 de octubre a las 8 de la noche vamos a tener un webinar completamente gratuito donde yo les voy a explicar cómo es que se tiene que hacer un curso, todo lo que tú puedes hacer, porque la verdad, muchachos, es que ustedes lo pueden hacer solitos, ajá, completamente solitos. Claro, es un gran trabajo, pero si tú lo que quieres es sacar ya tu curso digital y dices me voy a lanzar, yo te voy a dar las plataformas, te voy a dar los pasos. Son 7 pasos que yo sigo. Ustedes saben que hasta ahorita llevo producidos 17 cursos digitales de diferentes clientes y estoy muy contenta de decir que han sido exitosos, les han dado buenas ventas. Y aparte de eso, deja tú del billete, porque ese es importante, no digo que no, pero la parte de contenido que es ahí donde es mi fuerte, quiero enseñarte cómo es que yo hago para... Ellos vienen y me dicen, mira, mi curso digital es de maquillaje, por ejemplo. Ok, yo voy un paso mucho más adelante, busco cosas y hago research, muchachos, para que ese curso digital sea mucho más competitivo y te voy a enseñar en el webinar exactamente cómo lo vas a hacer. Así que pones la palabra infoproducto y te van a llegar los mensajes. Mañana lo anuncio, mañana me voy para Orlando, muchachos, vamos a trabajar. Así es que vas a ver que esto va a estar genial. Anótate el 20 de octubre que a las 8 de la noche va a haber un webinar completamente gratuito, Junior, para todos los que quieran hacer su curso digital. Así que bueno, ahí les dejo su clase express. Espero que puedan usar el Business Suite. Como se los dije, de verdad que ya está bien, bien calibrado. Ya no le falta nada. Puedes usarlo. Puedes colocar cosas para programar, para tus posts. Puedes contestar los comentarios, puedes estar en los directos, puedes hacer de todo desde tu teléfono. Insisto, a mí me gusta trabajar desde la computadora, pero bueno, habrá gente que quiera hacerlo desde su teléfono. Les mando un beso enorme y seguimos aquí trabajando, muchachos, porque esto no se ha terminado. Todavía me faltan como unas tres horitas más para que mi día se acabe, pero esto me entretiene. Las clases express las amo. Cuando vean que no hago clase express es porque estoy de trabajo hasta arriba, pero muy, muy contenta. Así es que bueno, ahí se las dejo, muchachos. Y como siempre, las citas para dónde, para arriba, para arriba, siempre para arriba. Deja la palabra infoproducto para que estés en mi webinar gratuito del 20 de octubre.